¿Yo quita ahí? ¿Yo quita ahí? ¿Yo quita ahí? ¿Yo quita ahí? Que Dios te arraste, que Dios te arraste. Que Dios te arraste, que Dios te arraste. ah 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ah 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 oh oh ah 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 ah